Hola, ¿qué tal? Esto es Ten con Jill y estas son las noticias. El presidente Felipe Calderón presentó una reforma política de 10 puntos que incluye la reelección de los legisladores, presidentes municipales, regidores y jefes delegacionales hasta por 12 años. En Los Pinos, el mandatario también propuso reducir el número de integrantes en las cámaras de diputados y senadores y crear un sistema que permita la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Calderón dijo que con esta reforma busca fortalecer la democracia en nuestro país. Vean el original juego creado en el Reino Unido que permite a los británicos descargar el estrés derivado de la crisis económica que afecta a su país. Este juego llamado Pégale al Banquero se ha vuelto la sensación en las ferias populares británicas y consiste en golpear con un mazo durante 30 segundos a tantos banqueros como se puedan. Todos los banqueros de este juego son calvos y si ganas escucha una voz que dice ¿Gano? Nos retiramos del juego y le agradecemos a los contribuyentes por pagar nuestras pensiones. Así que como en la vida real, los banqueros nunca pierden. Más de 700 personas participaron en la primera carrera de lodo celebrada en Glenworth Valley, Australia. Esta sucia carrera tuvo dos categorías, una de 6 kilómetros y la otra de 12. Los participantes pasaron por hoyos, pantanos y ríos de lodo para llegar a la meta. Además, los competidores que iban desde los 12 años de edad estuvieron motivados ya que recaudaron fondos para la organización de caridad de su elección. Caminar no será lo mismo con este calzado invisible diseñado por la brasileña Andrea Chávez. Los zapatos invisibles están hechos de espejos que dan la ilusión óptica de no tener pies ya que se camuflajean con el entorno en que te encuentres. Entre los modelos más originales de esta diseñadora están los zapatos Prisma, Espiral y los de forma y textura. Vean lo que es una decoración navideña al estilo de Guitar Hero. El ex empleado de Disney y especialista en efectos especiales Rick Turner transformó con 21.268 luces y LEDs el frente de su casa en el escenario perfecto para un monitor gigante de Guitar Hero. La combinación de ingeniería, navidad, videojuegos y rock logra un impresionante espectáculo de luces navideñas. En noticias de ciencia y tecnología, el popular buscador Google anunció que lanzará al mercado a principios de 2010 el Nexus One, un celular inteligente que utilizará el sistema operativo de la compañía Android. En un inicio se manejó que solo Google vendería directamente el teléfono móvil a través de Internet, pero un artículo del diario The Wall Street Journal indicó que hay un acuerdo con T-Mobile USA, filial estadounidense de Deutsche Telekom, para que esta operadora también venda el dispositivo móvil. El teléfono tendrá el sistema de búsqueda de fotografía Google Goggles que les mencioné hace unos días y su pantalla será de 3.5 pulgadas. Los primeros en probar este celular serán los empleados de Google y un usuario de Twitter ya subió la primera fotografía del nuevo teléfono. La agencia espacial estadounidense creó un portal especial para los estudiantes a nivel bachillerato que ofrece datos importantes sobre la NASA que pueden ser utilizados para proyectos de ciencia en la escuela. Los investigadores que desarrollaron la página señalaron que los estudiantes a través de este portal podrán llevar a cabo experimentos reales con los científicos de la NASA y les ayudarán a observar el universo. El sitio promete no ser tan complicado para que los estudiantes puedan encontrar la información fácilmente y divertirse al mismo tiempo. Si quieren conocer más de esta nueva página, entren a la dirección que tienen en pantalla. Si esperar a que se caliente tu comida en el microondas te parece aburrido, ya hay una posible solución a ese tiempo perdido. Se llama Cast Oven, el microondas del futuro, que a diferencia de los demás, hará que la espera de tus alimentos se te haga breve, ya que en vez de ver cómo gira tu comida, verás un video musical dependiendo el tiempo que le hayas marcado. Este prototipo japonés consiste en conectar la pantalla del horno con el portal de videos de YouTube. El sonido podrá escucharse a través de un par de altavoces para que no nos perdamos de ningún detalle de la reproducción del video. Dos valientes mujeres británicas intentarán establecer un nuevo récord al cruzar el Atlántico remando desnudas. Annie Januszewski y Mel King, de Bristol, Inglaterra, dijeron que remarán 3.000 millas desde Gomera, en las Islas Canarias, hasta Antigua, en solo 70 días, para romper el récord que estableció otro equipo de mujeres, que fue de 75. Mel y Annie señalaron que el ir desnudas les permitirá solo concentrarse en remar y no sufrir de los roces de la ropa. Además, será un reto con causa, ya que de lograrlo, se donarán más de un millón de pesos a una fundación que apoya a personas con cáncer. Para terminar, les presento la primera cerveza espacial del mundo, elaborada nada más y nada menos que con cebada cultivada en la Estación Espacial Internacional. La cebada utilizada para la Sapporo Space Barley es la tercera generación de semillas cosechadas en marzo pasado y fue desarrollada conjuntamente por la Universidad Japonesa de Okayama y la Academia Científica Rusa. Los primeros en probar esta cerveza fueron los empleados de la compañía Sapporo y para su degustación se realizó un sorteo donde fueron seleccionadas 30 parejas. Lo malo es que únicamente hay en existencia 250 six-packs de esta cerveza espacial y la compañía seleccionará al azar a través de su portal a los afortunados antes del 24 de diciembre. Así llegamos al final, yo los dejo con Débora y el Plus de Bienestar. Muchas gracias por darme clic. Hasta mañana. Atención, una encuesta nos puso una evidencia, ya que dice que las mujeres nos preocupamos 252 veces a la semana por nuestro cuerpo. La encuesta realizada a 100 mujeres en Londres consistió en darle clic a un contador por cada vez que se preocupaban por su cara, cuerpo y apariencia en general. Los resultados mostraron que la mayoría de las encuestadas sufrían de ansiedad ante los cambios del cuerpo por envejecimiento. Muchas gracias es todo por hoy, que tengas un lindo día y nos vemos mañana.